Bienvenido a la Isla del Faro. El Heptaestadion era una calzada similar a un puente que conectaba la Isla del Faro con Alejandría. El nombre viene dado por dos unidades de medida griegas, Hepta por el número 7 y Estadion por la unidad equivalente a unos 180 metros. Como su construcción separaba el gran puerto al este y el eunostos al oeste, se diseñó con unos canales en ambos extremos de la calzada. Estas aberturas permitían el paso de un puerto al otro. Además de separar el uso de los puertos para embarcaciones militares o comerciales, el Heptaestadion era el principal acueducto de la isla. Su orientación también ayudaba a proteger la isla y los puertos del fuerte viento y las mareas. Con el paso de los años, el Heptaestadion desapareció bajo capas de tierra y limo que se apilaron en un gran depósito de sedimentos. ¡Suscríbete al canal! Aunque el Serapeo era el templo más famoso de toda Alejandría, había más lugares sagrados dentro de la ciudad. Varias de estas estructuras han desaparecido a lo largo de los años y no hay forma de saber cuántas llegaron a existir. Sin embargo, el estudio de antiguos papiros arroja pistas muy interesantes sobre la posible ubicación de algunos de estos templos. Tanto papiros como monedas atestiguan la presencia de varios templos. Poseidón, el dios del mar, seguramente tenía un edificio en su honor al oeste de la isla, además de otro en tierra firme. Este templo que tienes al lado está dedicado a Iset Faria, divinidad protectora del faro. Allí se hacían celebraciones anuales relacionadas con el faro en el mes de abril, conocidas como Sacrum Faria. En su encarnación como Iset Fortuna, la diosa porta un timón y una cornucopia, símbolos de la suerte para los marineros. ¡Sol! ¡Hia! ¡Hia! ¡Sol! ¡Hia! El faro de Alejandría, considerado una de las siete maravillas de la antigüedad, era algo de lo que los habitantes de la ciudad se sentían sumamente orgullosos. La construcción empezó durante el reinado de Ptolomeo I y duró 15 años. Se completó en el reinado de su hijo. Una vez terminado, el faro se dedicó a los dioses para que guardaran a los que se hacían a la mar. La estructura de piedra del faro, que fue construido en una isla, constaba de tres niveles escalonados, uno encima de otro. El segundo piso consistía en una torre octogonal, y el piso superior era una torre cilíndrica coronada por una estatua. El interior tenía espacio para los operarios del faro, y una rampa que permitía subir combustible a los pisos superiores. El faro era una estructura funcional, esencial para navegar a través de los riscos y las aguas poco profundas. Se decía que podía verse a 50 kilómetros. No se sabe qué combustible se usaba, ni cuánto. Los detalles del funcionamiento de su luz siguen siendo un misterio. Durante siglos, el faro fue uno de los monumentos más altos construidos por el hombre. Medía aproximadamente 110 metros de altura, comparado con los casi 140 metros de la pirámide de Giza. Los terremotos hicieron mella en su estructura, y finalmente fue destruido y reemplazado por un fortín en el año 1480. Se han descubierto bloques del edificio en excavaciones arqueológicas en el fondo del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!